Miren, señores, Emprendearte, miren nada más este libro de mi querida Emely Velasco. ¿Cómo estamos, Emely? Bienvenida. De maravilla. Ves en tu casa, amiga, lo sabes. Ya sé, ves en tu canal, nuestro canal, el canal de todos. Emocionadísima de estar aquí otra vez con ustedes. Recuerdo aquellos años del momento Eureka. Sí. Y sí, ya dos años de Emprendearte, de maravilla. Para la gente que todavía no conozca este libro, platícanos. ¿Qué es Emprendearte? Emprendearte, fíjate que es un concepto que me encanta porque combina experiencias personales, profesionales y también experiencias de diferentes empresarios y emprendedores. Son seis capítulos, tiene el prólogo del maestro Octavio Corbera, quien mando un eterno abrazo, un eterno agradecimiento. Confío mucho en mi talento desde el principio. El buen cabo, saludos. Sí, todo el mundo lo queremos muchísimo. Sí, sí. Y bien, la verdad, muy emocionada. Es un manual que implica ejercicios a mano. Entonces, literalmente puedes ir avanzando y lo puedes tener a modo de consulta durante todo tu trayecto empresarial. Y es un libro que ha tenido muy buenas críticas y pues vamos bastante bien con el movimiento del libro. Tú eres coach empresarial. Es correcto. Y aquí en Emprendearte los vas llevando al empresario de la mano para cómo ir aterrizando las ideas, ¿no? Sí. A veces tienes muy buenas ideas, pero no las podemos cuadrar en negocio. Oye, yo tengo esta idea, está muy padre. Ajá. Pero, ¿ya tomaste en cuenta esto y esto y esto? Platícanos un poquito sobre eso. Sí, justo lo que estábamos platicando antes de entrar, ¿no? A veces cuando ya estamos dentro de la operación, no estamos viendo el gran campo de acción que podemos llegar a tener en los negocios. Entonces, hay un concepto que en lo particular me encanta trabajar, que es el intraemprendimiento. ¿Qué significa el intraemprendimiento para todos aquellos que vayaste? Es un concepto nuevo. Sí, yo no lo he escuchado. Significa emprender dentro de tu empresa. Ah, a ver, a ver, ¿cómo? Tiene que ver con encontrar nuevos modelos de negocio que acompañen al que ya tienes. Tiene que ver con que seas una empresa ambidiestra, que puedes tener diferentes giros dentro de la empresa o que puedas recibir diferentes ingresos. También habla de expansión, habla de que con tu misma empresa, pues, tengas diferentes unidades de negocio, puedas incluso apuntalar a una licencia de marca, apuntalar a una franquicia. Muchísimas cosas, ¿no? Por mencionar, falta hablar de la innovación. Y también la parte de motivar a la persona que tiene idea de negocio a ya hacer realidad sus sueños. Porque muchas veces, no sé si te ha pasado que llegan estas personas con muchas ideas, pero nunca aterrizan nada concreto. O te dicen, sí, sí llego, pero no lo hacen. Entonces, te ayuda a que evites faltarle a tu palabra, que creo que es algo muy importante. Hay algo que es la curva de aprendizaje, ¿no? Para los que no conozcan el concepto, tú tienes que empezar una idea y vas aprendiendo error, prueba y error, prueba y error, hasta que llega un momento que dices, ah, mira, y llegamos a lo que el mexicano cae mucho, el de haber sabido, ¿no? Exacto. Bueno, pues para que no caiga usted en eso, puede buscar a Emily y preguntarle, oye, tengo esta idea de negocio. O sea, también asesoras, no nada más es el libro, ¿cierto? Sí, así es. De hecho, en todo este año, a partir del mes de marzo, antes de que se anunciaran el cierre total en México, hicimos ya esas asesorías virtuales y las hemos mantenido. Usualmente, bueno, yo a mi equipo de trabajo lo tengo de manera virtual, entonces hacemos diferentes asesorías desde registro de marca, desde utilizar diferentes herramientas virtuales para poder hacer más ágiles tus procesos y sí, como coach de negocio y como asesora, pues ya tengo ocho años en eso. Ahora, hablemos un poco sobre el tema del registro de marca. De hecho, yo les voy a decir una cosa, BSN es una marca registrada gracias a Emily. Gracias. Tú eres quien llevaste nuestro proceso porque hay que trabajar hacia adentro también, ¿no? Entonces, cuando ella tenía un programa aquí en BSN, le dije, oye, pues si tú haces esto, regístranos la marca. Sí, ¿cómo no? Y pum, aquí estamos. Marca registrada, aunque muchos ratos nos andan queriendo piratear, está bien, háganlo, háganlo, pero no nos pueden igualar. Sin embargo, muchas veces ahí mismo se trunca un buen sueño, ¿no? Un buen negocio en que no registraste tu marca. Sí. Te puede llegar una demanda y te meten, no al bote, pero sí te meten al hoyo, ¿no? O sea, porque te toman el negocio, ¿no? Sí, de hecho, qué bueno que lo tocas, nos llegó un caso bien interesante, no voy a quemar las marcas por respeto a los clientes, siempre firmamos confidencialidad y es algo que les recomiendo. Siempre que trabajan con una marca, bueno, contigo lo firmé. Así es. Es trabajar bajo confidencialidad. Bueno, ahí les va, en corto. Hicieron una marca, ya le estaban trabajando, tuvieron muchísimo éxito y pum, les llega un aviso del INPI diciéndoles, oye, esta marca, o sea, se parece a la otra, tú no lo tienes registrado, deja de utilizarla. Entonces, ¿qué pasó? El negocio, pues iba bastante bien, entonces ya se acercan con nosotros y ahora es este error que comete el mexicano, ¿no? De no se tapa el pozo hasta que se cayó el niño. Sí, 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 sí. Entonces, para no hacerlo tan extenso, tuvimos que renovar la marca, manteniendo un tanto la esencia, pero que fuera ya única, porque una marca debe de ser única a modo fonético, a modo figurativo, a modo comercial, y nosotros por eso hacemos una investigación profunda antes de que ya pase al INPI y pues te puedan poner alguna negativa, ¿no? Que muchas veces el emprendedor o el empresario siente que no pudo registrar su marca, a como ya la tenía porque nos asesoró, ya perdió dinero, ya perdió tiempo, y pues es mejor asesorarse. Sobre todo tiempo, ¿no? Sí, exacto, imagínate. Ahora, imagínate que tu cliente de momento te llame un día, oye Juan, fíjate que tú eres el de lavautos ultra rápidos, guasha, guasha, sí, pues es que hay otro negocio que también hace lo mismo que tú y se llama lavados de autos ultra guasha, 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 trae un guasha de más, ¿no? Exacto. ¿Dónde se queda la bolita? ¿Quién se queda con el negocio? Pues quien haya registrado bien y primero su marca, ¿cierto? Exacto. Primero en derecho, primero en tiempo, primero en derecho. Ahora, ¿qué tan caro es registrar una marca? Porque también hay ocasiones en que ya cuadraste todo tu negocio, chín, pero pues no tomen en cuenta que tenía que registrar la marca, y es una lalota, la gente se lo imagina. ¿Qué tanto puede costar? ¿Qué tanto valor le ves a tu negocio? Exactamente. Si tú no le quieres invertir a eso, estás pelas, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Perder tu negocio? ¿Que te llegue alguna demanda? ¿O prefieres estar con la tranquilidad de que tú eres propietario de esa marca, de esa bien inmaterial, bien intangible, que puede llegar a costar millones? Lo podemos ver en la bolsa de valores, hay marcas que valen miles de millones de dólares, euros, etc. ¿Qué prefieres? ¿Tener la tranquilidad de que tú eres propietario durante 10 años dentro del territorio donde lo registres? O saber que le echaste muchas ganas, ya invertiste en infraestructura, ya invertiste en personal, ya invertiste en pagar impuestos y nunca vas a poder ser dueño de nada. Ahora, ha habido casos épicos, épicos en verdad. Por ejemplo, el tema de la chilindrina. María Antonieta de las Nieves, la chilindrina, se puso viva, o se pasó de viva, como usted lo quiera ver, y al igual que Carlos Villagran Kiko, y ellos registraron su marca en base a su personaje. Roberto Gómez Bolaños, por andar aquí con doña Florinda, se extrajo y no lo hizo. Ciertamente, él es el autor de los personajes. Las otras personas alegaban, no, es que por ejemplo, el suéter chueco que usa la chilindrina fue idea mía. No, las rodillas chuecas y cómo hablaba Kiko, fue idea mía, decía Carlos Villagran. Sí, pero, ¿quién registró el nombre del personaje? Es decir, las obras literarias, los personajes, los logotipos, los modelos de negocio, todo se puede registrar, ¿cierto? Es cierto, es cierto. De hecho, la propiedad intelectual se divide en dos grandes partes, y ahí les va el dato. Es derechos de autor y propiedad industrial. En propiedad industrial tenemos toda la parte de secretos industriales, modelos de negocio, bueno, no de negocio, modelos de utilidad, así se le llama. Marcas, patentes, y del lado de derechos de autor tenemos nombres artísticos, obras literarias, diferentes pinturas, obras, etcétera, música, video, audio. Perfecto, así que si usted tiene algo y considera que es valioso, considera que fue usted el primero, o a lo mejor ya se lo copié y el otro no lo ha registrado, regístrelo. Sí, no, pues de todo se vale, ¿no? Primero en tiempo, primero en derecho. Así le pasó a la chilindrina y la candaya chilindrina es la propietaria de la marca La Chilindrina, y tiene un circo y ropa y demás, igual que Kiko, ¿no? Y es que ahí te das cuenta como un bien intangible, como es una idea aplicada, porque la idea por sí sola no se puede registrar, pero una idea aplicada sí puede volverte millonario, y es un apartado que yo hablo mucho en el capítulo, como saber si mi marca es vendible. De hecho, ese libro te ayuda a construir una marca, un nombre comercial, te ayuda a identificar cuáles son los elementos de un logotipo, ojo, no todo es un logotipo, hay un magotipo, isólogo, signos distintivos muy variados, y es un libro que está a la venta ahorita en Mercado Libre, que también está en Librerías León, Librerías México, y hay una gran oportunidad de negocio. ¿Quieres saber? Venga. Tenemos 200 piezas, 200 piezas exclusivamente, para poder dar una distribución oficial, es decir, fuera de todo la parte corporativa, Emily Velasco, Brander Coach, estamos ofreciendo la gran oportunidad de 200 piezas para distribución oficial a nivel Latinoamérica. De este libro. De este libro, y hay precios muy especiales para que puedan, pues, hacer un gran negocio, o bien, adaptarlo al que ya tienen. ¿Dónde te pueden contactar, amiga? Muy fácil, entren a www.emilyvelasco.info, en Facebook, Instagram, y LinkedIn, igual, y, pues, el email es cursosemilyvelasco, y les voy a dar el número, es 2224-24-2819, le ponen pausa o regresan a este programa y ya escuchan otra vez el teléfono. Si no, ahorita lo vamos a poner en producción, nos va a poner en los comentarios. Muy bien. A ver, pero repítelo. Y ya, bueno, 2224-242819, y con mis amigos de BCN, tu canal, también pueden enlazarnos por aquí. Si, cualquier duda, yo les paso el número de Emily. Y traemos la recomendación del gran Víctor Cabrera, que eso es invaluable. Definitivo, definitivo, amiga. Pues, te felicito. Gracias, igualmente. Porque es raro que un libro con este tipo de contenido esté vigente, pero, pues, está muy bien hecho. Sí. Y es ya una Biblia que usted debe tener. Miquel y Emily, gracias por estar con nosotros. Ay, un gran abrazo. Vamos, una pausa y regresamos con...